Tres fueron los impactos de arma de juego que recibió Brian Andrés Mendoza Parejas, quien llegó malherido al Hospital Regional del Magdalena Medio. El hombre de 28 años de edad fue intervenido quirúrgicamente ante la gravedad de una de las heridas que comprometió a alguno de sus órganos. Paciente de 28 años, traído por la Policía Nacional por múltiples heridas de arma de juego, presenta tres impactos en su humanidad, uno en la región de la escápula izquierda, una a nivel de epigastrio y la otra en la región inguinal izquierda también. La única que compromete órganos vitales es la de la región epigástrica, que compromete el estómago y el intestino delgado, múltiples perforaciones a nivel del intestino delgado. Según reporte entregado por los médicos del Hospital Regional, Brian Andrés Mendoza se encuentra estable, pero fue remitido a la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial para su recuperación. El paciente entra a cirugía, se corrige la lesión en el estómago y se hace la recesión de intestino y se hace anatomosis terminoterminal en el estómago. El paciente está estable, pero requiere manejo en la unidad de cuidado intensivo por el riesgo posterior a las infecciones y el manejo hemodinámico de este paciente. Familiares de esta persona que resultó herida esperaban a las afueras del hospital para conocer el estado de salud de su ser querido.